Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. Amigas y amigos, bienvenidos a otro de nuestros especiales de Salud es Vida, donde les recordamos siempre lo mismo, salud es vida. Y hoy vamos a hablar del órgano más grande del cuerpo humano, la piel. Más del 90% de las personas mayores en el mundo tienen algún trastorno relacionado con la piel. Y Estados Unidos es el país del mundo con mayor número de muertes por enfermedades de la piel. Estudios recientes señalan que el 76% de las personas mayores tienen al menos un trastorno de la piel y el 40% al menos tres al mismo tiempo. Es más, hay enfermedades de la piel que generan discriminación, incapacidad y hasta pensamiento suicida. ¿Se pueden prevenir los trastornos de la piel? ¿Cuáles son las principales causas de estas enfermedades? ¿Cómo nos afecta a las personas mayores el envejecimiento de la piel? Como siempre tenemos muchas preguntas y trataremos de inmediato de buscar esas respuestas, porque aquí comienza nuestro especial de hoy donde decimos Salud es Vida, de Univida. Y para hablar de las enfermedades de la piel, damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico del Jackson Memorial Hospital de Miami y de los centros médicos Univida. Doctor Rodríguez, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros para hablar de este órgano. Yo no lo sabía hasta ahora que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano. Gracias Mario. Y correctamente, la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Mide aproximadamente dos metros cuadrados. La piel es un órgano que tiene muchísimas características y que nos brinda una protección hacia el medio ambiente. Bueno, yo creo que no vamos a poder cubrir todo lo que se podría hablar de la piel en un programa, pero vamos a tratar de encontrar las preguntas que son más importantes para la gente. ¿Cuáles son las, yo creo que partamos por eso, cuáles son las primeras funciones que tiene la piel? Bueno, la piel tiene diferentes funciones, pero la función más importante que tiene la piel es que nos sirve como método de protección. Es como el escudo que tenemos en nuestro cuerpo que nos protege de todo el medio ambiente, de productos químicos, del sol, de las bacterias, los virus que nos pudiesen afectar. También la piel como segunda función tiene una protección de hidratación para prevenir que nos deshidratemos. También es un órgano termorregulador, es decir, nos controla la temperatura cuando existen los diferentes cambios en temperatura de frío y calor, pues mantiene la temperatura corporal en un estado bastante controlado. Bueno, yo no conozco entre Fahrenheit y Celsius, pero nuestra temperatura normal debiera ser 36 y 5, no sé, aquí en Estados Unidos, ¿cuánto es? Y eso es correcto, la temperatura corporal más o menos es 36.5, 36.7, que en grados Fahrenheit sería más o menos unos 97.8. Y esto significa que siempre nosotros, digamos, tenemos que tener menos temperatura. Es difícil que el ambiente tenga 100 grados, o sea, que podamos tener la misma temperatura que hay en el ambiente, por eso la piel lo tiene que regular. Y claro está, la piel, de acuerdo a los cambios de temperatura, pues nos mantiene la temperatura dentro de nosotros controlada por diferentes mecanismos de vasoconstricción de los vasos sanguíneos o vasodilatación de los vasos sanguíneos. Hay que preguntarle de parte de nosotros, las personas mayores, porque deben estar muchos mayores y otros que sean más jóvenes, y se van preparando para cuando les toque el momento. Las personas mayores vemos que nos aparecen muchas cosas en la piel, distintas otras etapas. Vemos hematomas en la piel, de pronto manchas en la piel. ¿Esto se puede evitar o hay que dejar que pase nomás? Bueno, Mario, la mayoría de las veces, todos estos cambios que ocurren en nuestra piel son cambios producto del envejecimiento normal de una persona. Existen esos cambios en la piel, en la membrana elástica, el colágeno, la elastina de la piel, en la capa de grasa de la piel conocida como la hipodermis, la cual reflejan todos estos cambios que ocurren en la piel. Para hacer cosas que más o menos la gente entienda, yo cuando era más joven iba a los restaurantes y me llamaba mucho la atención que yo andaba en camisa de manga corta y la mayoría de las personas mayores tenían puesto un chaleco y una chaqueta. ¿Por qué? Con el paso del tiempo, ¿qué pasa con nuestra temperatura corporal? Claro está, con el paso de los tiempos, pues una de las capas que nos sirve como nuestro abrigo natural, que se conoce como la hipodermis, es una capa bastante gruesa de tejido de grasa, pues esa capa va disminuyendo su grosor y por lo tanto sentimos más frío cuando envejecemos porque esa capa es mucho más fina. También los terminales nerviosos que van y nos hacen sentir los cambios de temperatura del medio ambiente, pues van disminuyendo, se van afectando con el envejecimiento, y esas son dos de las razones principales por las cuales existen esos cambios que vemos con el envejecimiento. Y esto, a propósito de lo mismo que yo observaba, y tiene que ver con la piel, yo me daba cuenta que las personas mayores de pronto tenían algo cerca de la boca, en la cara, que ellos no se daban cuenta. Sin embargo, cuando uno es joven siente inmediatamente, pareciera también que los terminales nerviosos van teniendo menos fuerza, y por eso que las personas mayores a veces tienen cosas en la piel que no sienten. Y eso es correcto, Mario. Muchas veces, a medida que vamos envejeciendo estos terminales nerviosos, pues se convierten menos sensibles a los diferentes cambios de temperatura, diferentes cambios de tocar en la cara, en la sensibilidad, la vamos perdiendo poquito a poco. Esto sirve para que las personas más jóvenes entiendan todas estas situaciones del chaleco, de que algo tenga en la cara una persona mayor. Lo que me llamó la atención cuando vi las preguntas que debía yo hacerle a usted, que podrían las enfermedades de la piel dar discriminación, incapacidad, y hasta, dije yo, pensamientos suicidas. ¿Puede esto ser tan grave? Y claro que sí, porque existen muchas enfermedades de la piel las cuales pueden ser deformantes en un individuo, y cuando la empezamos a tratar y la persona ve que con el tratamiento no mejora, y hay que acudir a otras medidas más drásticas, pues entonces la persona entra en un estadio de ansiedad, un estadio de depresión, le da pena salir y que lo vean de esa manera, y todo esto genera esos cambios en la mente y que pudiesen conducir a un suicidio. Esto me parece muy importante, primero porque estamos haciendo este programa en la Florida, especialmente en Miami, pero para cualquier parte del mundo, dicen que el sol podría ser muy dañino para la piel si se toma en exceso y sin la protección adecuada. Y eso es correcto, porque el sol tiene muchas propiedades buenas, ¿verdad? Es un activador de la vitamina D, etcétera, etcétera, pero también puede ser muy dañino, especialmente durante las horas de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, donde los rayos ultravioletas son extremadamente fuertes. Los rayos ultravioletas producen cambios en el DNA, es decir, en el material genético de nuestras células, los cuales pudiesen conllevar al desarrollo del cáncer de piel. Bueno, al principio del programa yo dije que las personas podrían tener desde uno y hay un 40% hasta tres problemas en la piel. Voy a ponerme yo, por si esto pudiera servir, yo tengo una condición que se llama psoriasis, lo tengo levemente, tenía yo un pariente que lo tenía en todo el cuerpo, y además yo tengo un vitíligo en un lugar que no se ve, digamos, en un lugar interno de mi cuerpo, pero tengo un vitíligo. Yo quisiera primero que usted me explicara un poco esto de la psoriasis, porque creo que la psoriasis también hay etnias que tienen más psoriasis que otras, eso por un lado, pero nunca he sabido por qué se produce y no sé si se sabe por qué se produce la psoriasis. Bueno, y Mario, la psoriasis es una enfermedad bastante común en la población, es una enfermedad que se cree que es de tipo autoinmune, aunque el mecanismo el cual se produce no está completamente explicado, pero la psoriasis es una enfermedad que básicamente se exacerba con el estrés, con la ansiedad, etcétera, etcétera, y es una enfermedad que existe en varios tipos, pero hay tipos que pueden, como le pasa en su caso, puede estar dada en una cierta parte del cuerpo, pero hay otras personas donde puede ocupar el cuerpo completo y puede traer disfuncionalidad en esos pacientes. Yo vi, primero hay que explicar que la psoriasis es como escamas en la piel que salen principalmente en los codos, en los dedos o en todo el cuerpo. Yo tenía un compañero que de pronto, que no tenía nada, se cubrió entero con psoriasis, fue sorprendente, le causó una tremenda depresión, pero él se hizo un tratamiento en base a luz y fue muy exitoso, se le quitó con eso, ¿eso es algo moderno, algo nuevo que existe con respecto a la psoriasis? Bueno, y eso es uno de los tratamientos que tenemos hoy en día, además de otros tratamientos que consisten en esteroides, etcétera, puesto que es una enfermedad que se cree que sea autoinmune, pero el tratamiento de la luz es un tratamiento que ha probado ser muy eficaz en el tratamiento de la psoriasis y no es nada nuevo. Lo tenemos hace muchos años y lo hemos usado con bastante eficacia en los pacientes. He visto en mi vida que la resequedad de la piel ha sido un problema y cada vez tengo que usar más crema. Lo voy a dejar pendiente para la próxima, para que usted me conteste, doctor, si es bueno usar las cremas, si estas cremas tienen que ser medicadas, qué es lo que debemos hacer cuando en diferentes parques del cuerpo tenemos resequedad. Después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. Grande entre los grandes. Presidente Supermarket Somos Brayman. Atrévete a soñar. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez en el programa Salud es Vida de Univida. Estamos hablando de la piel. Y estamos hablando de la piel en general, porque algún día traeremos además un especialista para entrar en cada una de las enfermedades y hablar de los últimos tratamientos. Pero yo le preguntaba esto porque yo he sentido resequedad, por ejemplo, a lo mejor por mi condición de diabetes también, en la planta de los pies, en las manos. Y todo el día me tengo que estar echando crema, sobre todo ahora último, especialmente con esto del COVID, que recomiendan lavarse las manos cada media hora, qué sé yo, se produce una mayor resequedad todavía. Claro, Mario. Y estamos hablando de dos cosas un poco diferentes, ¿verdad? Con el COVID, pues a todos nosotros se nos van a resecar las manos, especialmente con las recomendaciones de lavarse las manos frecuencialmente para evitar la transmisión del virus, etcétera. Cuando nos lavamos las manos con jabón y agua, estamos eliminando la capa lipoídica o lípidos o grasas que existen en la mano, que nos sirve como una capa de protección para evitar la deshidratación de las manos. Y por eso, cuando nos lavamos las manos frecuentemente, pues nos estamos eliminando esa capa y entonces, pues las manos se nos resecan, se nos deshidratan y lo mismo pasa con otras partes del cuerpo. En la población mayor, pues eso cambia porque hay cambios en la piel que van ocurriendo, la piel se pone más fina, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, pues están un poco más afectadas, no son tan eficientes como lo eran antes y entonces existe esa resequedad de la piel. Usted me contó antes del programa de un camionero que lamentablemente falleció en un accidente y que usted al ver su piel se sorprendió porque nunca había visto una piel que tenía, más o menos así me dijo usted, unas cuatro pulgadas. Un pano graso, muy pero muy grande y esto obviamente estaba relacionado al tamaño de la persona, a la obesidad de la persona. Cuando yo le hablé de psoriasis, porque mi madre tenía también, ¿son hereditarias estas enfermedades? Y muchas de estas enfermedades obviamente tienen un componente hereditario, especialmente la psoriasis. Si usted tuvo un familiar, su padre, su hermano, su primo que tuvo y sufrió de psoriasis o cualquier otra enfermedad crónica de la piel, pues es muy posible que usted la pueda desarrollar. El porcentaje es más alto que el de la población en general. Esto le va a interesar mucho a la mayoría de las personas. ¿Qué es el cáncer de la piel? Bueno, el cáncer de la piel es cuando las células de la piel tienen un crecimiento que no se puede controlar y entonces pues de ahí surgen estas colonias de células cancerosas y existen diferentes tipos de cáncer de piel. ¿Estos son curables? Porque la gente a lo que les interesa en su gran mayoría son curables. ¿Hay algunos que no son curables? Claro, y la mayoría de los cánceres de piel pues sí son curables porque la mayoría de los cánceres de piel que tenemos pues existe uno conocido como el escuamoso. Ese cáncer de piel escuamoso pues lo vemos en la piel de las personas que han estado muy expuestas al sol y eso con una resección pues lo podemos curar el cáncer basal que es más común que tenemos hoy en día pues también se puede curar con una resección. Ahora existe un tercer tipo de cáncer que es un poco más complicado, un cáncer muy agresivo que se conoce como el melanoma y ese es el que nosotros de verdad que tenemos mucho miedo a que las personas lo puedan desarrollar porque al momento en muchos de los casos que lo diagnosticamos pues la enfermedad está en un estadio muy avanzado, un estadio metastático. Si existen medicamentos hoy en día, terapia inmunológica la cual podemos usar para mejorar el pronóstico de esos pacientes. También en muchas personas de pronto tienen algunas protuberancias en la piel que a veces pican, a veces sangran y uno va al médico y le pide al médico que lo saquen porque los médicos dicen que esto podría ser signo de cáncer. Bueno, la mayoría de la protuberancia de la piel y de la manera que usted me la está explicando como una lesión verrugosa, una lesión que sangra, tiene que ser vista por un médico antes de hacer una decisión pero la mayoría de ellas son lesiones benignas y se conocen como la seborrea, la queratosis seborreica y estas son lesiones completamente benignas que nunca se van a transformar en un cáncer de piel pero sí pueden molestar porque pueden crecer muy grande y pueden sangrar y pueden picar. Bueno, al principio yo pregunté esto pero quiero entrar un poco más en el detalle de las personas mayores que de pronto tienen unas manchas rojas, pequeños granitos que le van saliendo, otras manchas de otro color en la cara. ¿Esto tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con qué? Bueno Mario, la mayoría de las lesiones que vemos en las personas mayores pues son lesiones que vienen con el envejecimiento y son lesiones que muchas veces están también relacionadas al sol. Por ejemplo, lo que llamamos las lesiones seniles o las lesiones de la edad que son lesiones que tienen características muy peculiares y que nosotros sabemos que son completamente benignas y que no hay que hacer nada. También existen las lesiones como la que mencionó anteriormente que parecen como pequeños granitos y esos pequeños granitos se conocen como angiomas seniles. Esos son unas pequeñas malformaciones de los vasitos y que van saliendo a medida que envejecemos. Pero todo esto benigno. Sin embargo, cuando uno va al médico, especialmente el especialista que algún día vamos también a invitar y ve que hay por ahí una, ¿cómo se llama esto? Un lunar. Un lunar. Oh, dice, vamos a mirar los lunares. Y los especialistas se preocupan mucho de los lunares. ¿Por qué? Y nosotros en general, en la comunidad médica, nos preocupamos mucho de los lunares. Es fácil para mí decir ahora en este momento frente a la cámara, mira, esto es benigno. Sí, claro, pero porque yo cuando lo vea, pues le puedo decirle esto es benigno por sus características, pero la mayoría de los lunares no son tan fáciles de identificar. Y claro está, tenemos diferentes características cuando miramos a los lunares que nos dicen a nosotros si la lesión puede ser maligna o si es totalmente benigna. Y cuando existe la duda, pues entonces lo referimos a un especialista. Cuando vemos un lunar que ha cambiado de color, un lunar que tiene diferentes colores dentro de él mismo, cuando vemos un lunar que es muy oscuro, cuando lo vemos que ha crecido rápidamente, cuando lo vemos que los bordes de ese lunar son asimétricos, pues entonces esos son lesiones que nos preocupan. Y ahí es cuando tenemos que mandarle a un especialista para hacer una biosea y mirarlo bajo el microscopio, porque inclusive para un especialista resulta un poco difícil diferenciar a veces. Entonces, ¿recomendable para la gente que está viendo que si tiene muchos lunares en el cuerpo, hay muchos lunares que él no se ve porque los tiene en la espalda, porque tiene lugares donde no lo vean? ¿Es recomendable que vaya un médico especialista a que le revise cada cierto tiempo los lunares? Sí, definitivamente. Y existen especialistas que se dedican solamente a los lunares. Y lo que se hace es que se le tira una foto al individuo, se mide cada lunar, se tiene un récord de esos lunares y a cada cierto tiempo la persona vuelve a ese especialista en lunares para ver si ha habido algún cambio en alguno de esos lunares, si ha surgido uno nuevo que pueda decir que esto se está convirtiendo en un cáncer. Importante decir que la detención precoz hace que sea menos dañino si es que es canceroso. ¿Es correcto eso? Definitivamente, Mario, especialmente en el caso de los melanomas que pueden ser muy pequeñitos y ya pueden ser metastáticos. Muy importante. Bueno, yo quiero hablarle de otra enfermedad que también es bastante poco grata, que es el pie de atleta y el uso de talco que muchas veces usamos en los pies, pero la respuesta la vamos a dar después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad estén garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas. El PAP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision. Y el Paral Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerden, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos con el Dr. Rodríguez. Este segmento es La Salud es Vida de Univida. Quedó pendiente el pie de atleta y el uso de talco. Primero vamos al pie de atleta, que es bien desagradable cuando a uno le ocurre eso, pero ocurre. Seguro, y el pie de atleta no es más que un hongo que ocurre en los pies, y ocurre en los pies porque es un área de mucha humedad. El pie de atleta causa un desconforte bastante malo porque te da picazón, la piel se macera, hay descomación de la piel, y entonces se enrojece y nos da mucho dolor. Bueno, y cuando tenemos eso, usamos talco. ¿Es bueno el uso del talco? Una de las cosas que hacemos, Mario, es usar productos que eliminen un poco esa humedad que existe para evitar la proliferación de ese hongo. Pero el talco solamente no va a cuidar o no va a curar ese pie de atleta. Tenemos que usar medicamentos que sean anti-hongos, como los medicamentos que normalmente el nisoral, etc., etc., que nos ofrecen nuestros médicos. Ahora, como hablábamos de la humedad, estamos en un lugar aquí en la Florida, y deben haber otras partes del mundo donde nos están viendo, donde también hay humedad. ¿Eso favorece o ayuda a que tengamos menos enfermedades de la piel o más enfermedades de la piel? Bueno, como estamos en la Florida, el sol, el calor, la humedad, pues existen muchas enfermedades de la piel, las cuales se exacerban, se empeoran con el calor y con la humedad. Como, por ejemplo, enfermedades tan comunes como el eczema, enfermedades tan comunes como la psoriasis, la rosácea, etc. También, con el calor y la humedad, se segrega mucho sebo de las glándulas sebáceas que existen en la cara. Eso también puede causar problemas con tupisión de los poros que tenemos en la cara. También se entiende de que los rayos solares, la luz ultravioleta, puede ser amplificada la acción cuando reacciona con ese sudor en la piel. Eso, en general, creo que tiene sus ventajas, pero la mayoría son desventajas. Bueno, como estábamos hablando de la piel, yo quisiera hablar de algunos trastornos de la piel, si eso ayuda a la alimentación. Porque muchas veces usted dice la alimentación, la hidratación es importante. ¿Ayuda a las enfermedades de la piel una alimentación especial? Y claro, como en cualquier otro tipo de enfermedad, pues la alimentación es primordial para el cuidado de la piel. También la hidratación adecuada, pues nos ayuda mucho, las vitaminas, los minerales, etc., para mantener una piel que esté bien hidratada, bien nutrida, bien oxigenada. Y ahora me voy a ir a las edades más jóvenes, porque hemos hablado mucho de los mayores, pero una de las grandes dificultades de los jóvenes es cuando tienen acné, que son estas manchas en la cara, como granitos en la cara. ¿Por qué se produce esto y cómo se puede ayudar a que esto desaparezca o se solucione? Claro, y la acné es una enfermedad bastante común de la piel y la vemos en la juventud, ¿verdad? Aunque no es exclusiva, es solamente para los jóvenes. Y sucede básicamente porque existe tupición de esos poros que tenemos en la cara. Hay una producción bastante elevada de cebo en la cara, producto de los andrógenos. Es decir, durante la etapa de la pubertad de los hombres y las mujeres existe la secreción de estas hormonas conocidas como los andrógenos, los cuales producen todas estas glándulas sebáceas que sobreproduzcan el cebo. Y entonces haya esa tupición llevando a la formación de granitos, las espinillas, los comedones, etc. ¿Y eso se puede solucionar? ¿Hay tratamientos bien avanzados con respecto a eso? Y claro que sí, existen una serie de medicamentos que ponemos a los pacientes en ellos para poder aminorizar el acné como tal. Y también existen otros medicamentos un poquitico más avanzados para aquellos pacientes que no hayan tenido una buena respuesta a los medicamentos básicos que tenemos, que en general consisten en antibióticos. Doctor Rodríguez, le agradezco muchísimo y me despido como siempre diciendo, salud es vida. Univida.